Descubrimos el hogar improvisado de Chabalita Pantoja y Alberto Isla en Cádiz. La pareja no ha sido capaz de encontrar un hogar que se ajuste a sus comodidades y han optado por irse a una vivienda que a Chabalita Pantoja le es familiar. La vida de Chabalita Pantoja y Alberto Isla ha cambiado de manera drástica otra vez. Han dejado Madrid definitivamente y desde hace unas semanas es la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda la que es testigo de sus pasos. La pareja disfruta de esta segunda oportunidad en un entorno que ambos conocen de sobra, pareciendo que han viajado al pasado en la máquina del tiempo. Han vuelto al lugar de origen, la casa de la madre de Alberto, la misma que les acogió bajo su techo durante su inestable noviazgo y su huida de cantora con bebé recién nacido incluido. Isa y su novio no han encontrado todavía una vivienda en Sanlúcar que se ajuste a lo que buscan y, mientras ese hogar aparece, se han instalado en la casa materna de los Isla. Al menos de forma temporal. Están ellos y su hijo Alberto. Además, comparten techo con el hermano menor del gaditano y con su madre. No es la primera vez que esto sucede, cuando Albertito era apenas un bebé recién nacido, y la relación con Isabel Pantoja madre atravesaba su momento más difícil, ya tuvieron las puertas de este domicilio abiertas y no dudaron en cruzarlas. Isa y Alberto vivieron un tiempo bajo el cobijo materno mientras encontraron la casa a la que se mudaron durante unos meses, hasta que su relación se fue al traste y llegó Alejandro Albalá a la vida de Chabalita. Los tortolitos han cuidado todos los detalles en esta nueva etapa, sobre todo lo que tiene que ver con su hijo. Alberto Jr. ya está matriculado en un colegio cercano a su residencia de Sanlúcar. Otra prueba más de que Madrid ha quedado atrás. Ahora la duda es saber qué hará Isa Pantoja mientras su chico esté en Honduras, concursando en Supervivientes.